Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 13. La armadura bíblica. Cuando Pablo escribió su carta a los Efesios estaba encarcelado, cautivo por Cristo. Él fue amarrado a un soldado romano de día y de noche y contemplaba su uniforme, su equipo, sus herramientas, sus armas de protección y de defensa. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo escribió, protéjanse con toda armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Efesios capítulo 6. Pablo contemplaba los armamentos del soldado romano y los conectó con la armadura divina del Antiguo Testamento. Él tenía en su mente, el amor celoso del Señor, esa era su defensa, y para castigar a sus enemigos, armará a todas las criaturas. Vestirá la justicia como una coraza y su casco será su juicio siempre justo. Tomará por escudo la santidad invencible, afilará su fuerte ira como una espada y el universo saldrá a luchar con él contra todos los tontos. Sabiduría capítulo 5. Para Pablo el universo entero era el campo de la batalla contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Efesios capítulo 6. Nuestra batalla es espiritual, no material ni terrestre. Es una batalla que requiere herramientas espirituales. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los seres humanos de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino las del poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Con ellas destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a él y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Segunda de Corintios capítulo 10. Contra el enemigo en la batalla espiritual vale solamente la armadura que Cristo dejó. La verdad, la justicia, el celo por el reino, la fe, la palabra de Dios, la espada del espíritu y la oración. La armadura fundamental del cristiano es la verdad de su fe y la palabra de Dios que es la expresión de su creencia. La verdad como cinturón. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y permanecer a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón. Efesios capítulo 6. Santo Tomás de Aquino fue fascinado con esta palabra y pasó toda su vida buscándola, penetrándola y expresándola en sus escritos. Simón Güell decía que si tenía que escoger entre la búsqueda de Cristo y la verdad, él buscaría la verdad, porque al encontrar la verdad encontraría a Cristo. El soldado recogerá su túnica y espada en su cinturón y esto le daba la libertad de moverse, trabajar y batallar. Cristo mismo nos prometió que la verdad nos hará libres. Juan capítulo 8. San Bernardo escribió, cuando la verdad irradia de un alma y el alma ve a sí misma en la verdad, no hay nada más brillante que esta luz, ni más impresionante que aquel testimonio. Irradiándose como rayos sobre el cuerpo, se hace un espejo de sí mismo para que su belleza aparezca en todas las acciones de esta persona, en sus palabras, sus miradas, sus movimientos y su sonrisa. ¿Qué es más dorado que el oro? Preguntó un periodista. La verdad, respondió Gandhi. Vivir en la verdad es un paso fundamental para el cristiano. Satanás ataca a los que viven en la verdad. Esplendor de la verdad. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible sólo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano. Como dice el salmista, muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Salmo 4. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo. Imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1. Resplendor de la gloria. Hebreos capítulo 1. Lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1. Él es el camino, la verdad y la vida. Por esto la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre, en particular a sus interrogantes religiosos y morales, la de Jesucristo, más aún, como recuerda el concilio Vaticano II, la respuesta es la persona misma de Jesucristo. Realmente el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Jesucristo, luz de los pueblos, ilumina el rostro de su iglesia, la cual fue enviada por él para anunciar el evangelio a toda criatura. Así, la iglesia, pueblo de Dios en medio de las naciones, mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida, ofrece a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su evangelio. En la iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del evangelio, de forma que de manera adecuada a cada generación pueda responder a las permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas. La justicia es cuestión de buenas relaciones interpersonales, con Dios, consigo mismo, con otros y con el mundo que funciona como un ventilador o molino de cuatro aspas. Un ser humano recto y justo. Quien tiene relaciones sanas con Dios y el otro es inexpugnable. Todos sufrimos de sentimentalismos que el maligno puede convertir en apegos, codependencias o relaciones malsanas. Las palabras no valen como defensa contra acusaciones, pero una vida buena y unas relaciones interpersonales sanas y santas son defensa. Una vez, Platón fue acusado de ciertos crímenes. Entonces respondió, debemos vivir de tal manera para convencer a los que nos critican y acusan. Una vez me informaron de un chisme escandaloso sobre mis relaciones con un miembro de la familia Fuente Real. Y mi respuesta fue, la coraza de la justicia vencerá. Celo de propagar el evangelio de la paz Como calzado, el celo por propagar el evangelio de la paz. Efesios capítulo 6 El celo es un armamento poderoso en la batalla espiritual. Cuántos testimonios de celo por el reino yo conozco. No solamente de los famosos y conocidos como Madre Teresa y Juan Pablo II, Chiara Lubis y Madre Angélica, sino también de los millones de miembros de los movimientos laicales. La gran arma del enemigo es mi comodidad, mi confort. Según un obispo amigo, las tres trampas de Satanás para robar el celo sacerdotal son el carro, la casa y la cuaima. A pesar de estas trampas, yo conozco muchos sacerdotes y misioneros muy celosos que usan sus carros y casas para la gloria de Dios. Cada movimiento laical tiene sus miembros celosos por el evangelio de la paz. Yo tengo en mente gente sencilla con el don de celo y cuando estoy muy ocupado y las veo acercándose, me escondo. Porque sé que ellos me buscan para visitar a un enfermo, confesar un pecador, ungir a un moribundo, aconsejar a alguien que anda en mal camino o hablar con un miembro que dejó a la comunidad. Mi contacto con las misioneras de la caridad me edifica, porque están afectadas con el mismo celo de su fundadora, la Beata Teresa de Calcuta. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Una fe providencial en un ser supremo, quien está al comienzo y al fin de la vida, es bueno, pero no suficiente para ser escudo. Una fe doctrinal que capacita a uno para proclamar el credo de dogmas es buena, pero no sirve como escudo que ataja las flechas incendiarias del demonio. Estos elementos de la fe sirven, pero no salvan. Se requiere una fe vivencial, carismática, que es un don, poder y escudo. Lo que más agrada a Dios es nuestra confianza audaz en sus promesas, su presencia y su poder. Lo que más desagrada a Dios es nuestra desconfianza, nuestra falta de fe en su presencia, en su promesa y en su poder. Una fe que no cuesta, que permite justificar todo, no ofrece ningún problema al enemigo. Se requiere fe vivencial que actúa en amor. Lo que sí vale es tener fe y que esta fe nos haga vivir en amor. Gálatas capítulo 5 La fe expectante nos protege del miedo y de las flechas incendiarias del demonio. Esta es la fe que mueve montañas. El casco de la salvación Usen el casco de la salvación. Todos necesitamos ser salvados de los pecados capitales. El odio, la ira, el orgullo, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria, la pereza. Necesitamos ser salvados de la vida sin son mitón. Los no creyentes no creen en un salvador, pero nosotros los cristianos sí creemos en Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Dios conquistó la tierra para los israelitas. Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Él rehúsa hacer lo que nosotros mismos podemos hacer en la batalla. Qué buena noticia para nosotros es saber que Dios pelea con nosotros. Y amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan 3.16 Salvación de la esclavitud de las adicciones es una prioridad del mundo moderno. Para muchos la muerte es un terror que requiere un Salvador, que resucita de la muerte. Según San Alfonso María Aligorio, nuestra actitud hacia la muerte depende de nuestra fe. La protección de las espaldas de los soldados depende de la solidaridad de una comunidad de amor. La comunidad dividida e infiel, que se acuchillan unos a otros en las espaldas, es agente de Satanás y pelea a favor del enemigo. La Espada del Espíritu, la Palabra de Dios En el Nuevo Testamento, solamente los llenos del Espíritu Santo, los conducidos por el Espíritu Santo, cumplieron felizmente la voluntad de Dios. Ellos reconocieron el privilegio de su filiación como hijos del Padre, hermanos en Cristo, y experimentaron comunión e insunción en amor como el pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos da un corazón ecuménico y nos hace santos. Eso es lo que más molesta a Satanás. Los carismas de poder son como una espada para atacar al diablo. La Biblia atribuye mucha fuerza a la Palabra revelada. La Palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Hebreos capítulo 4 La Palabra es sembrada en ustedes, tiene poder para salvarlos. Tu Palabra en mi interior se convierte en fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Jeremías capítulo 20 Mi Palabra es como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías capítulo 23 Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, así también la Palabra que sale de mis labios. Isaías capítulo 55 El diablo huye de la luz de la Palabra. En mis oraciones para liberar a los endemoniados he visto como Satanás odia y repugna la Palabra. Verdaderamente es un fuego que lo quema. Guiados por el Espíritu Santo No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Efesios capítulo 6 El Espíritu Santo nos capacita para vivir la gracia del momento presente. Cada momento puede ser un momento santo, un momento de gracia, si nos mantenemos en la voluntad de Dios. En este ambiente no hay cupo para Satanás ni para sus demonios. Si rechazamos la gracia de Dios, nos invade con distracciones y perturbaciones. Podemos abrirnos al ataque y perder la gracia del momento con palabras vacías, pensamientos impuros y boberías. El diablo siempre busca una puerta de entrada. La ociosidad es el taller del diablo y de sus demonios. Unos santos decían que las vacaciones son cosechas del enemigo. Necesitamos vivir en una conversión constante, en la cual cada momento es importante y una gracia para convertirnos y santificarnos. Abraham es un buen ejemplo. Él caminaba en la presencia de Dios y se hizo perfecto, maduro, integrado, santo, sin defecto. Génesis capítulo 17 Cuando corremos delante o atrás de Dios, tenemos problemas. Caminaremos en su presencia cuando vivimos la gracia del momento. Eso es vivir conscientes de su presencia como Adán y Eva antes de la caída. Esto es ser enraizado en amor. Efesios capítulo 3 Es vivir y experimentar el amor de Cristo. Este fue el deseo más profundo de San Pablo y de todos los santos. Alcanzar la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. Efesios capítulo 3 Satán no sabe cómo atacar a los que viven maduros, perfectos, santos en la presencia de Dios. Oren en todo momento La oración y la unión con Dios es el arma que nos da más protección. Satán no puede contra la persona centrada en Cristo. Necesitamos comida sólida y espiritual. Orar en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Efesios capítulo 6 Ni leche espiritual, ni media hora dominical es suficiente. Se recomienda pan diario, la gracia del momento para crecer en su presencia. Ser perfecto en su presencia no se refiere a eliminar el pecado, sino ser consciente del crecimiento. Caminar en su presencia, ser consciente de la naturaleza espiritual y del crecimiento a la plena estatura de Cristo. Para orar sin cesar se requiere vivir en una actitud de constante conversión. Caminar en su presencia, vivir la gracia del momento, desear hacer su voluntad, rumiar la palabra viviente, celebrar los sacramentos de la Eucaristía y Reconciliación, orar la oración de Jesús y tener la mentalidad sacramental. Son los orantes, no los doctorados, que molestan al diablo y viven victoriosos en la batalla espiritual. Una de las armas de Dios, tal vez la más importante, es la oración, que nos servirá de coraza en este combate. Nos dará sabiduría para poder discernir dónde están los errores y dónde está la verdad. Y nos proporcionará la fortaleza para no sentirnos débiles en la lucha. Oren en todo momento. La oración o la unión con Dios es el arma que nos da más protección. Satán no puede contra la persona centrada en Cristo. Necesitamos comida sólida y espiritual. Orar en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Efesios capítulo 6. Ni leche espiritual, ni media hora dominical es suficiente. Se recomienda pan diario, la gracia del momento para crecer en su presencia. Ser perfecto en su presencia no se refiere a eliminar el pecado, sino ser consciente del crecimiento. Caminar en su presencia es ser consciente en la naturaleza espiritual y del crecimiento a la plena estatura de Cristo. Para orar sin cesar se requiere vivir en una actitud de constante conversión, caminar en su presencia, vivir la gracia del momento, desear hacer su voluntad, rumiar la palabra viviente, celebrar los sacramentos de la Eucaristía y reconciliación, orar la oración de Jesús y tener la mentalidad sacramental. Son los orantes, no los doctorados, que molestan al diablo y viven victoriosos en la batalla espiritual. Una de las armas de Dios, tal vez la más importante, es la oración, que nos servirá de coraza en este combate. Nos dará sabiduría para poder discernir dónde están los errores y dónde está la verdad, y nos proporcionará la fortaleza para no sentirnos débiles en la lucha. El rosario es un arma poderosa, por lo que es importante rezarlo diariamente y de ser posible en familia o por lo menos entre dos personas en el hogar. Donde se reza el rosario no puede penetrar el demonio, por aquello que dijo el Creador a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. La oración debe estar cimentada en una vida sacramental adecuada, misa y comunión frecuentes, de posible diarias, confesión al menos una vez al mes, y por supuesto cuando se esté en pecado grave. Pablo VI decía, el mundo moderno debe aprender a orar de nuevo, porque el mundo no se salva sino con la oración. Este es el mensaje repetido de la Virgen María en sus apariciones. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Harney en su libro, Más que vencedor en la batalla espiritual.